¡Gracias por ver el video! Van a venir otros cambios que sumen mayor velocidad en las almohadillas La tiene el señor, hay uno en segunda, ahora primera dos outs por el precio de un batazo 6-4-4-3 Al robo cuando él está defendiendo, porque el año pasado solamente pudo sacar a uno en 22 oportunidades Bueno, ese batazo está por allá en lo profundo del izquierdo, cruza por tercera Cedrola y se viene al plato Con la segunda carrera para el equipo de los Tigres del Agua, un extra base para Keiver Rodríguez Información bastante completa sobre la organización Caribes ¡Abanica! Se ha ponchado Romero, gana esta batalla Luis Rijo Ante el experimentado infielder de Caribes Termina la amenaza, el quinto se va, quedaron dos en circulación Y los Tigres de Agua continúan ganando dos carreras por cero Ese esfuerzo que realiza la organización de los bravos de Margarita Vean ustedes ese momento allí con el batazo que va al central Y Elric Rodríguez tampoco la puede controlar Que momento defensivo aquí, el de los Caribes de Anzuategui Y el cafecito también se engoma El cafecito también se está engomando, así que esta colección de Rodríguez Trae dos anotaciones A ver que hace aquí contra Aguilar Vean ustedes allí, el toque de pelota sorpresivo Se le viene el hombre para la goma y funciona la jugada Sucre, hay hombre en segunda, Leualdo Cabrera gana Tigres 5 a 0 Allá está el lanzamiento, está conectando señores y señores Un tremendo batazo hacia la parte izquierda Va para atrás, 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 atrás Y allí lo tienen El largo tablazo de cuadrangular para Jesús Sucre La llevó lejos Mateando con poder el experimentado aquí En el cierre del quinto inning La tabla que faltaba en el aserradero Qué clase de batazo El de Jesús Sucre para ampliar A Leonardo puntual, a Leonardo Reginato Que no fue capaz de tomar un elevado en la zona de foul Con ese levantazo profundo en dirección al right field Banda contraria a Planes Y allí lo tiene El largo tablazo de cuadrangular para Planes Back to back Sucre por el left Planes por el derecho El juego se pone 8 a 0 Se desatan los Tigres de Aragua Era un quinto inning Super productivo 8 carreras por cero Sucre y Planes La parte baja del line up De los Tigres de Aragua Bateando con mucho poder A través de Baseball Play 24 dobles Un triple y 5 honrones Batazo de hit A territorio centro izquierda Aquí están los caribes de Anzuategui Está llegando la primera rayita de caribes En las piernas de Balbino Fuenmayor Valera Aparece aquí el muchacho Y responde con este cañonazo Se pone el juego 8 a 1 Bueno a ver que pasa entonces Con Guedes El lanzamiento Conecta Un batazo Elevado Profundo Hacia la parte centro izquierda Ola Picaida Contra la barda Hacer un extra base de Reginato Aquí están los caribes Los caribes reaccionando Los caribes descontando Estamos en el séptimo Queda Baseball Aquí está Caribes El lanzamiento Cuidado con ese batazo de Balbino Fuenmayor Profundo en dirección al centerfield Atrás 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 Y Allí lo tienen La sacó por el centerfield Por segundo día consecutivo Saca la bola Balbino Esta vez en Maracay Trae dos Y mete oficialmente En el juego A Caribes de Azuate Aquí en la primera del séptimo La diferencia es de tres carreras Y estábamos hablando De la peligrosidad Si enganchaba Y enganchó Balbino Fuenmayor La saca por el central Dos carreras Se ha descontrolado Sotillet Y esto puede ser Muy grave Para el equipo De los caribes El elevado Para Rodríguez La tiene Erlis Arranca el hombre De la tercera Y anota en carrera Anota Cabrera Balay de sacrificio Carrera remolcada Para Lorenzo Cedrola El inning Mendoza Aguilar ante el zurdo Pantoja Ya chequea los corredores Se impulsa Viene el lanzamiento Está conectando Un matazo sólido En dirección Al jardín De la izquierda Atrás 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 La bola pica Contra la barda Tiene nuevas anotaciones Para el equipo De los tigres del agua Y está Devolviendo la pelota William Sastudillo Lo cierto es que anota Jormán Rodríguez A la guaira 3-2 En el universitario El domingo Funcionando ese picheo Ya está El roletazo Por segunda Rodilla de derecha En tierra marista El disparo La inicial Y se terminó El juego Bada del 4 al 3 Finaliza entonces Este juego Luego de un noveno Capítulo 5 Carreras Un hit Y un corredor Quedado en circulación La victoria La segunda En la temporada Para el equipo Tigres del agua Ambas Ante Caribes De Anzuategui En Maracay El sábado 8-1 Y este de 10 Carreras por 5 Un dominio tremendo El que ejerce Tigres Desde hace bastante rato Ante Caribe Dios mío Dios mío Un dominio tremendo